Música Me siento más cómodo, aunque voy a quedar un poco escondido aquí detrás del podio, pero tengo que apoyar estos papeles acá. Muchas gracias al Tecnológico de Monterrey por esta invitación, a Lourdes por su cariñosa hospitalidad a ustedes por haber venido hoy antes de comer, me imagino, ya comidos, no sé o sacrificando su hora de comida, sería doblemente meritorio. Me han pedido que me refiera a la relación entre literatura y poder y al reflexionar sobre estos asuntos descubrí que algunos trabajos míos, algunas lecturas mías llevaban implícita esta relación conceptual sin haberlo yo advertido adecuadamente. Así que me ha servido de mucho para concretar mejor esas ideas. Esta charla se llama, como ven ustedes allí, El obsceno pájaro del poder y tiene un subtítulo que es Algunas imágenes del poder en la ficción chilena contemporánea. Voy a referirme específicamente a ficción chilena y contemporánea entendiendo por tal autores del siglo XX y de de estos años. En primer lugar vamos a conversar o voy a conversar con ustedes sobre José Donoso y su novela principal El obsceno pájaro de la noche de donde he tomado la el título de esta charla. Enseguida vamos a revisar un poco una novela chilena quizás la más conocida novela chilena contemporánea que es La casa de los espíritus de Isabel Allende aparecida el año 82 o sea 12 años después que la novela de Donoso. Seguidamente vamos a conversar sobre Estrella distante novela de Roberto Bolaño aparecida el año 96 y por último voy a permitirme rara vez hago esto pero decidí perder el pudor en esta ocasión y vamos a referirnos a una novela mía que se llama El desierto aparecida el año 2005 No, dejémoslo ahí. Es imposible resumir realmente el obsceno pájaro de la noche solo digamos que es la abigarrada historia de la familia Ascoitía vista sobre todo desde la perspectiva de sus sirvientes y sus vástagos degenerados sus protagonistas son mayormente viejas empleadas ¿cómo se dice realmente en México a la empleada doméstica? ¿así se dice? la que la que ayuda en el hogar ¿cómo se llama? ¿empleada doméstica? la muchacha se dice aquí no, pero lo mejor es la expresión coloquial la muchacha entonces la mayor parte son muchachas pero muy viejas ya nada de muchachas viejas muchachas jubiladas ya y asiladas por sus patrones en la casa de ejercicios espirituales de nuestra señora de la encarnación de la chimba un enorme caserón tan grande como ese nombre como ese título un viejo convento en el cual la familia ascoitía va relegando a sus viejas sirvientas no sé si ustedes van a alcanzar a leer algo a esa distancia pero yo lo leeré en todo caso en voz alta para ustedes Dios mío un momento perdón y eso que iba a decir les apaguen sus celulares a ustedes y lo olvidé bueno el poder de la represión es el subtítulo que ha empleado para tratar de resumir lo que quiero decirles sobre esta novela de José Donoso gracias desde el comienzo de la novela tenemos una descripción de la casa como el escenario central donde esta se va a desarrollar la capellanía fundada por el padre de la religiosa cuya beatificación Inés intentó promover en Roma ha mantenido esta casa unida a la familia ascoitía durante un siglo y medio fue al comienzo una modesta casa para monjas de clausura que el terrateniente construyó en sus ricas propiedades de la chimba al norte de la capital y que alojaría a su hija durante su vida y después de su muerte el arzobispo podría decidir qué uso darle al testar o en el lecho de muerte ningún ascoitía deja de poner en claro el traspaso de la propiedad de esta casa entre sus cuantiosos bienes a su heredero recordando así finalmente lo que en realidad nunca olvidaron que esta capellanía sepultada en archivos preocupación de tías de atas y primas pobre tonas vincula y emparienta desde hace mucho tiempo a los ascoitía con Dios y que ellos le ceden la casa a Dios a cambio de que Él Dios les conserve sus privilegios o sea desde el inicio vemos que el poder de los ascoitía de esta familia riquísima tradicional antigua se desciende para ellos directamente de una relación con Dios en la cual esta casa este asilo de viejas sirvientas es sin embargo fundamental en ese añoso caserón que simboliza el poder espiritual de esa riquísima estirpe las viejas sirvientas jubiladas recuerdan la vida de ellas sirviendo a la gran familia y la parodian en formas cada vez más grotescas que alcanzan la condición de guiñoles y la representación de mitos revelándose ellas mismas como poderosas encarnaciones de la dualidad amo esclavo verdugo y víctima cuando una de las viejas muere no, no debiera ser esto porque me han dicho que al manejar el powerpoint lo más peligroso es poner los textos antes de que uno se refiera a ellos ustedes los leen antes bueno cuando una de las viejas muere se descubre que bajo su cama en la ruca que la vieja ruca es en chileno mapuche un ranchito esta vieja loca se ha construido un ranchito en el patio porque no quería vivir dentro de las habitaciones de este viejo caserón en la ruca que la vieja se había construido en un patio del caserón ella conservó innumerables paquetitos con toda clase de objetos la mayor parte inútiles pero lo importante es el símbolo ella la vieja que acaba sirvienta que acaba de morir estaba llena de secretos entonces el sirviente del caserón porque estas viejas asiladas allí tienen un sirviente apodado el mudito el mudito le dice a la monja que dirige esa casa de retiro lo siguiente ¿desconoce a esta brígida que domó el polvo y la inutilidad? ¿la desconcierta esta brígida? ¡ah madre! usted no lo sabe pero esa vieja tenía más vericuetos que esta casa el alfiletero la tijerita el polizuá el hilo blanco sí todo muy ordenado a la vista de cualquiera sobre la carpeta blanca muy conmovedor pero ahora de repente usted tiene que encarar a esta otra brígida no oficial la que no se exhibía reina de las asiladas con su funeral de reina que desde la pulcritud de sus sábanas bordadas con sus manos perfectas y sus ojos afables dictaminaba con solo insinuar ordenaba con un quejido o un suspiro cambiaba el rumbo de vidas con el movimiento de un dedo entre estas viejas decrépitas en esta casa condenada rodeada de imbéciles de enfermas de miserables de abandonadas de verdugos y víctimas que se confunden y se quejan y tienen frío y hambre que usted madre se desespera por remediar la enloquecen con la anarquía de la vejez dueña de todas las prerrogativas la vieja brígida escondía además de sus paquetitos bajo la cama este secreto que el mudito el sirviente de la casa le revela a la monja directora brígida controlaba la vida de todos los habitantes de la casa con un movimiento de un dedo decidía de sus dedos decidía vidas allí es decir la sirvienta había adoptado el rol de amo o de ama el otro escenario de esta novela es el fondo de la rinconada habitado por el vástago monstruoso y final de los ascoitía llamado boi rodeado por enanos y otros monstruos que le den una ilusión de normalidad boi vive en torno o rodeado por símbolos de la represión que la estirpe practica sobre sí misma como por ejemplo lo hizo su propio padre el actual patriarca pero antes quiero contarles un poco de esta imagen de boi boi es el último de la estirpe de los de los ascoitía ha salido contrahecho monstruoso y el padre ha decidido que para que el niño no sufra por ser un monstruo lo va a recluir en un fondo en un campo un gran rancho una hacienda que ellos tienen y lo va a rodear de otros monstruos es decir de gente deforme con todo tipo de malformaciones de tal manera que el niño crezca pensando que la deformidad es lo normal es una idea astuta y perversa como suelen ser las ideas de Donoso en sus libros incluso llega tanto la perversión que cuando el el padre de boi le ordena al mudito a ese sirviente que mencionamos recién irse a vivir al fondo el mudito objeta bueno pero no puedo irme porque entonces se rompería el encanto boi descubriría que hay personas normales ah no le dice él no te has dado cuenta de una cosa al ser tú el único normal entre todos ellos tú serías el monstruo otra imagen perturbadora de esta novela bueno el propio Jerónimo el padre de este niño monstruoso y que es el último patriarca siendo muy joven cedió a las pretensiones de su familia cuando él habría deseado como cualquier o como muchos jóvenes adolescentes o adolescentes como tal vez muchos de ustedes seguir otro camino y no el que su familia habían decidido para él para ellos y esta es la escena en que Jerónimo siendo muy joven se entera de lo que se ha tramado para su futuro que es convertirlo en el patriarca de la familia y para eso integrarlo al partido conservador la escena se desarrolla así un tío suyo llamado Clemente le notifica que lo ha inscrito en el partido y que lo van a proponer como candidato a diputado me parece a quien se le ocurrió la idea de mi candidatura a mi dice el tío yo no pertenezco al partido yo te inscribí hoy es cuestión de que pases a firmar nada más que te cuesta te queda de paso Jerónimo se puso de pie y tiró la servilleta sobre la mesa don Clemente se atragantó con las verduritas de su papilla con los ojos llorosos de tos alcanzó a preguntarle a su sobrino ¿y a dónde vas? Jerónimo estaba dispuesto a responder a tomar el primer barco que me lleve lejos de ustedes y de este mundo que quiere convencerme de que no soy más que una figura monstruosa quizás un enano quizás un jorobado o una gárgola difusa que el deterioro ha ido dibujando en estas feas paredes de barro viejo y descuidado soy otra cosa pertenezco a un mundo más claro aún el absurdo gesto deportivo de sacrificar mi vida por una causa con la que sólo mi voluntad me liga es preferible a este encierro dentro de patios inexorables donde lo único posible es reproducirse a esta prisión en que mi tío Clemente me quiere conservar para sus usos siniestros estoy seguro de que me cortará todo que se apoderará de mis miembros me deformará para transformarme en un muñeco obediente que cumpla sus designios Jerónimo delira un poco él no está encerrado en ninguna casa siniestra pero es lo que él siente lo que se nos está narrando lo que él siente es que si acepta la voluntad de su tío de incorporarse al orden familiar va a ser deformado va a ser aprisionado se lo va a usar para cosas siniestras le cortarán todo se apoderarán de sus miembros he subrayado allí esa autodescripción de sus temores porque va a ser central en la siguiente imagen el eje de la novela es el personaje de Humberto Peñalosa el mudito sirviente principal de Don Jerónimo escritor que hasta cierto punto es el narrador de la historia y que la cierra al ser objeto del ritual final de las viejas antes de la destrucción de la casa a él lo convierten en un imbunche que es la metáfora central de este relato y quizá de la estirpe de los ascoitía y quizás también del poder mismo ¿qué es el imbunche? el imbunche es un personaje de la mitología del sur de Chile un niño robado por los brujos al cual estos quiebran las piernas al niño le quiebran las piernas y brazos y le cosen todos los orificios del cuerpo para sin matarlo impedir su crecimiento y así convertirlo en una pura potencia de lo que podría ser es una imagen horrenda ¿no? una imagen mitológica horrenda se le practican todas estas deformaciones al niño incluyendo coserle todos los orificios del cuerpo y aun cuando sea imposible sin embargo el niño sobrevive y al comprimirse de ese modo toda la potencia de su ser todo lo que podría ser se vuelve poderoso y los brujos lo adoran y le confieren toda suerte de poderes en la novela las viejas sirvientas que han tomado el poder en esa casa de retiro convertidas en verdaderas brujas someten al mudito a una variante de este rito cuatro se acercan a mí con un saco grande cuatro de las viejas me toman en brazos diciéndome mi lindo arrurrupata no tenga miedo mi niño nosotras lo vamos a cuidar para que esa mujer mala y pintarrajeada no se lo venga a robar para ser cochinadas con usted que es santo me meten adentro del saco las cuatro se arrodillan alrededor mío y cosen el saco no veo soy ciego y otras se acercan con otro saco y me vuelven a meter y me vuelven a coser mientras murmuran jaculatorias que casi no oigo para que haga el milagro cuando sea su voluntad pero que sea luego luego porque la Ernestina López se va a morir ahí en el rincón está enferma está llorando porque dice que no se quiere morir cosen amarran más sacos sobre mi cabeza y otras se acercan y siento levantarse alrededor mío otro envoltorio de oscuridad otra capa de silencio que atenúa las voces que apenas distingo sordo ciego mudo paquetito sin sexo todo cosido y atado con tiras y cordeles sacos y más sacos respiro apenas a través de la trampa de las capas sucesivas del yute aquí adentro se está caliente no hay necesidad de moverse no necesito nada este paquete soy yo entero reducido sin depender de nada ni de nadie oyéndolas dirigirme sus rogativas prosternadas implorándome porque saben que ahora soy poderoso y voy a hacer el milagro que mezcla de imágenes este hombre grande es reducido a la condición del imbunche metido dentro de sacos convertido en un paquete o paquetito como esos paquetitos que vimos al comienzo que se descubren debajo de la cama de la vieja empleada fallecida al mismo tiempo sin embargo recalco pero no funciona bien esto recalco que el mudito se siente bien dentro del paquete ahogado pero bien no hay necesidad de moverse no necesito nada este paquete soy entero yo reducido sin depender de nadie ni de nadie además es poderoso ven ustedes la ambigüedad aquí aquí esto es la máxima condensación de esta imagen del esclavo de la víctima convertido en un ser poderoso al ser víctima no tiene que hacer nada tiene que ser solamente el imbunche entonces es una imagen de lo negado de lo cortado la oscuridad como requisito de la luz lo reprimido como condición para disfrutar del poder pero también como fuente de poder los sirvientes son esa parte negada del poder y del brillo de la soledad oligarquías pero también lo es el sirviente interior que cada amo lleva adentro de sí así el obsceno pájaro de la noche es una metáfora de la represión que las oligarquías practican sobre los demás pero más que nada sobre sí mismas la autorrepresión como fuente del poder para seguir disfrutando de esa eterna decadencia en la que viven una vez la idea de la casa y las dos y las dos y las dos y las dos como fuente del poder Es el símbolo central que pretendo usar en esta charla, el del imbunche, la ambigüedad del imbunche. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido en las siguientes. No sé, ¿hasta qué hora disponemos? Dos y media, pero habrá una, dejar un tiempo para preguntas. Bueno, enseguida vamos a ir a Isabel Allende y su conocida novela La Casa de los Espíritus. Una novela en apariencia muy diferente. Los que la hayan leído tendrán la impresión de una novela luminosa, en tanto que la anterior es una novela muy oscura. Sin embargo, veremos al comentarla que quizá tiene más puntos de conexión de los que ustedes pensaban. La Casa de los Espíritus es como un espejo de 100 años de soledad, quiero proponer yo. No es la primera vez que se dice esto. Un espejo donde se ven invertidos por su lado femenino algunos de sus rasgos principales. Empezando por presentar la narración como un libro de los orígenes. Pero esta historia mítica de una estirpe de mujeres activas y rebeldes al orden masculino del mundo, se concreta en la fundación de una casa, no un pueblo como en 100 años de soledad. El gran símbolo de la novela, como lo anuncia su título, es esa casa que el patriarca de la familia, Esteban Trueba, manda construir cuando se casa con la matriarca del linaje, su mujer, Clara. Esteban Trueba se puso al mando de una cuadrilla de albañiles, carpinteros y plomeros para construir la casa más sólida, amplia y asoleada que se pudiera concebir, destinada a durar mil años y albergar varias generaciones de una familia numerosa de truebas legítimos. Encargó los planos a un arquitecto francés e hizo traer parte de los materiales del extranjero. A pesar de que Esteban Trueba no era amante de las innovaciones, sino por el contrario, tenía gran desconfianza por los trastornos del modernismo, decidió que su casa debía ser construida como los nuevos palacetes de Europa y Norteamérica, con todas las comodidades, aunque guardando un estilo clásico. Deseaba que fuera lo más alejada posible de la arquitectura aborigen. No quería tres patios, corredores, fuentes roñosas, cuartos oscuros, paredes de adobe blanqueadas a la cal, ni tejas polvorientas. Esto casi es una descripción sintética de la casa de ejercicios espirituales de la encarnación de la chimba. No, Trueba quería dos o tres pisos heroicos, hileras de blancas columnas, una escalera señorial que diera media vuelta sobre sí misma y aterrizar en un hall de mármol blanco, ventanas grandes e iluminadas, y, en general, un aspecto de orden y concierto, de pulcritud y civilización, propio de los pueblos extranjeros y acorde con su nueva vida. Su casa debía ser el reflejo de él, de su familia, y del prestigio que pensaba darle al apellido que su padre había manchado. Trueba, el patriarca fundador, tiene ese proyecto racional para su casa, que, repito, es el gran símbolo y espacio de esta novela. Sin embargo, Trueba no podía saber que aquella mansión solemne, cúbica, compacta y oronda, colocada como un sombrero en su verde y geométrico contorno, acabaría llenándose de protuberancias y adherencias, de múltiples escaleras torcidas que conducían a lugares... ¿Qué es eso? Escaleras torcidas que conducían a lugares vagos, de torreones, de ventanucos que no se abrían, de puertas suspendidas en el vacío, de corredores torcidos y ojos de buey que comunicaban los cuartos para hablarse a la hora de la siesta, de acuerdo a la inspiración de Clara, que es su mujer, que cada vez que necesitara instalar un nuevo huésped, ella mandaría fabricar otra habitación en cualquier parte, y si los espíritus le indicaban que había un tesoro oculto o un cadáver insepulto en las fundaciones, echaría abajo un muro, hasta dejar la mansión convertida en un laberinto encantado, imposible de limpiar, que desafiaba numerosas leyes urbanísticas y municipales. Como se ve en esos párrafos, sobre la casa racional, lógica y símbolo de poder económico y político, Clara superpondrá una casa caótica, un espacio intuitivo, regido por la imaginación y no por la razón. Ese orden desordenado femenino, como opuesto al orden ideal masculino, envuelve otra forma de poder, el de los espíritus, según el símbolo de esta novela. Un poder capaz de trastocar el orden racional, convirtiendo esa casa en un desafío a las leyes urbanísticas y municipales. Entre paréntesis, lo que en sí mismo es una especie de non-secuito, es bastante ilógico, pero bueno, esa frase. La madre de Clara era Nivea, una militante sufragista y conformista a la vez. Acá se encuentra el origen liberal y luego revolucionario de las mujeres de esta familia. Pero la protagonista principal es Clara, la clarividente. Ella está dotada de poderes psíquicos y es intuitiva y soñadora. Pese a toda su delicadeza, intuición y poderes adivinatorios, Clara escoge como su marido a ese Esteban Trueba, el patriarca con ese proyecto tan racional, que es al mismo tiempo un hombre violento, solitario e infiel. Trueba encarna el poder patriarcal, donde la racionalidad y la violencia van juntas. En el párrafo siguiente vemos cómo administra su hacienda, Trueba. En el transcurso de los diez años siguientes, Esteban Trueba se convirtió en el patrón más respetado de la región. Construyó casas de ladrillo para sus trabajadores, consiguió un maestro para la escuela y subió el nivel de vida de todo el mundo en sus tierras. Con punto seguido, dentro del mismo párrafo, la autora nos dice, o el narrador o la narradora, El mal carácter de Trueba se convirtió en una leyenda y se acentuó hasta llegar a incomodarlo a él mismo. No aceptaba que nadie le replicara y no toleraba ninguna contradicción. Consideraba que el menor desacuerdo era una provocación. También se acrecentó su concuspicencia. No pasaba ninguna muchacha de la pubertad a la edad adulta sin que la hiciera probar el bosque, la orilla del río o la cama de hierro forjado. Cuando no quedaron mujeres disponibles en las Tres Marías, que es el nombre de su campo, se dedicó a perseguir a las de otras haciendas, violándolas en un abrir y cerrar de ojos, en cualquier lugar del campo, generalmente al atardecer. No se preocupaba de hacerlo a escondidas porque no le temía a nadie. Como buen patriarca de novela, Trueba no tiene amigos, solo súbditos. Lo más parecido a un amigo es su capataz, Pedro II García. Pero éste lo odia porque Trueba viola a su hermana, Pancha García, y la embaraza, iniciando así una estirpe bastarda, separada, que con el tiempo se reunirá violentamente con la estirpe reconocida, cuando un nieto bastardo suyo viole a una nieta legítima. Esto es un enredo de melodrama, pero eso es exactamente lo que es esta novela. Sobre todo, Pedro II, que es el capataz, odia a su patrón porque antes de volver Trueba a esos campos casi abandonados, él era considerado el patrón. Es decir, García es desposeído de su poder informal por el heredero legal de esas tierras. Los conflictos derivados de esos abusos, mezclados con progreso que Trueba impone en su fondo, y el conflicto entre su descendencia femenina y la herencia de su impronta machista, estallarán en las generaciones siguientes, encarnados sobre todo en la rebeldía de las mujeres de su familia. De los hijos de Trueba y Clara, la continuadora de la estirpe femenina rebelde será Blanca. Esta se enamora nada menos que del hijo del capataz, llamado Pedro III, y que también es un rebelde revolucionario y cantante. Con él, Blanca tiene una hija llamada Alba. Nótese que todas las mujeres de esta dinastía tienen nombres de pureza, ¿no? La primera es Nibia, después viene Clara, después viene Blanca y la última es Alba. Tras la muerte de Clara, como tras la de José Arcadio en Cien años de soledad, empieza la decadencia de la familia. El senador Trueba la sobrevive largo tiempo, pero ya está muy viejo y la casa se convierte en una ruina, sin mujeres que la cuiden. La decadencia de esa casa es anticipación y expresión de la decadencia del país. Este, el país, se embarca en un proceso revolucionario, pero democrático, el cual es abortado por las fuerzas oscuras de la oligarquía y el imperialismo, y por último sobreviene un golpe de Estado. Cualquier parecido con la historia de un país sudamericano llamado Chile no es pura coincidencia. A pesar de que nunca se lo nombra, es evidente de dónde viene la inspiración. Ese golpe de Estado enfrentará a las dos vertientes de la familia, la violenta masculina con la pacífica femenina. Un tal Esteban García, que es nieto ilegítimo de Trueba, y esa pancha García que fue violada por él, se ha convertido en coronel de la policía y lidera la represión. Este nieto bastardo acumula tal resentimiento que al apresar a la revolucionaria Alba, la viola y la tortura, a pesar de que es su prima y de que la conocía desde niños. Ese resentimiento que ha heredado en segunda generación este nieto bastardo, creo que personifica en esta novela la figura del imbunche que mencionábamos antes. Es esa fuerza contrahecha, malformada en el interior de esa línea de hijos bastardos, hijos ilegítimos, la cual opera en este caso como venganza violenta y cruel. Posiblemente a causa de esta violación por su primo, Alba queda embarazada. No obstante ser una revolucionaria, ella decide tener al hijo, sugiriendo que se trata de una manera de poner fin al ciclo de violencia en su familia y en su país. Se trata de una ética sacrificial, de tipo mariano, como si su violación fuera un castigo divino que ella asume por los pecados de su abuelo, o sea, de su estirpe masculina. O quizás es una declaración feminista, pues ella considera al hijo más que nada suyo. Como sea, la novela termina con ese esfuerzo de síntesis regeneradora. El abuelo muere aliviado de su violencia y Alba se sienta a leer y escribir la historia. Y ahora sí, este es el final de la novela. Ahora yo busco mi odio y no puedo encontrarlo. Siento que se apaga en la medida en que me explico la existencia del coronel García y de otros como él. Este coronel García es su primo. Que comprendo a mi abuelo y me entero de las cosas a través de los cuadernos de Clara, las cartas de mi madre, los libros de administración de las Tres Marías y tantos otros documentos que ahora están sobre la mesa al alcance de la mano. Me será muy difícil vengar a todos los que tienen que ser vengados, porque mi venganza no sería más que otra parte del mismo rito inexorable. Quiero pensar que mi oficio es la vida y que mi misión no es prolongar el odio, sino solo llenar estas páginas mientras espero el regreso de Miguel, mientras entierro a mi abuelo que ahora descansa a mi lado, en este cuarto, mientras aguardo a que lleguen tiempos mejores, gestando a la criatura que tengo en el vientre, hija de tantas violaciones, o tal vez hija de Miguel, que era un novio que yo tenía, pero sobre todo hija mía. El poder siempre está presente en la familia Trueba como conflicto social, pero sobre todo se expresa en su interior, en el interior de la familia, como conflicto sexual. La cantidad de violaciones, hijos bastardos y por último el incesto que cierra la saga nos hablan sobre las raíces sexuales del poder machista, como está presentado en esta novela. Y yo diría que ese incesto también, ese producto de la violación de un primo sobre la prima, en donde se reúnen la vertiente ilegítima con la legítima de la familia, contribuyen a formar la figura, la imagen del imbunche en esta novela. La casa es la fundación de una familia latinoamericana caracterizada por la violencia, ceguera e inoperancia de los hombres y la imaginación, valentía y sensibilidad de las mujeres. Su mayor defecto es su demagogia, tanto estética, porque es un melodrama, como ideológica, el proyecto revolucionario y el feminismo. En lo que claramente se diferencia de Cien años de soledad, que es su modelo, es en esa demagogia política, salvo en el episodio de la huelga bananera, los que hayan leído Cien años de soledad. Lionel Trilling sostuvo que el desarrollo de la novela estuvo ligado a la oposición de clases sociales, burguesía contra aristocracia, y que al debilitarse el interés general por ese tema, se ha restringido una de las fuentes de la creatividad novelesca. Este libro de Isabel Allende volvió a beber de esa fuente, lo que le da a su novela un aire anticuado y ya visto, a la vez que le proporciona un empaque de novela tradicional. Es curioso que una novela con pretensiones revolucionarias en lo ideológico sea tan conservadora en las formas. Y esas formas es lo que vamos a contrastar ahora con una novela mucho más reciente. La novela Estrella Distante de Roberto Bolaño. El narrador de Estrella Distante es un escritor, muy cercano al propio Bolaño, quien cuenta de manera conjetural la historia en penumbra, siempre escurridiza e incierta, de Carlos Wider, un helado y enigmático dandy literario, al cual el narrador conoce en un taller literario de la Universidad de Concepción, en el sur de Chile, en los días previos al golpe militar de Pinochet. Desde su inicio, la novela describe un contexto histórico que es poético y político a la vez. La mayoría de los que íbamos al taller literario hablábamos mucho, no sólo de poesía, sino de política, de viajes, que por entonces ninguno imaginaba que iban a ser lo que después fueron. Se refiere al exilio al que iban a partir la mayoría. De pintura, de arquitectura, de fotografía, de revolución y lucha armada. La lucha armada que nos iba a traer una nueva vida y una nueva época, pero que para la mayoría de nosotros era como un sueño, o más apropiadamente como la llave que nos abriría la puerta de los sueños, los únicos por los cuales merecía la pena vivir. Y aunque vagamente sabíamos que los sueños a menudo se convierten en pesadillas, eso no nos importaba. Como ven ustedes ahí desde el comienzo, envueltos, mezclados las ideas de poesía, de literatura entonces y de política, en el confluyendo, enredándose ambas en la imaginación de esos jóvenes. Y lo mismo ocurre con los sueños y la pesadilla, ¿no? No saben, o vagamente saben, que los sueños a veces se convierten en pesadillas. En ese contexto, Bider se presenta desde el inicio de manera enigmática, al extremo que al comienzo tiene otro nombre, se llama Alberto Ruiz Tagle. Bider es un poeta autodidacta y, signo característico de las obsesiones vanguardistas de Bolaño, es quien promueve una misteriosa nueva poesía, o nueva poesía chilena, la llama él, en esos talleres literarios. Asimismo, y a diferencia de todos los restantes miembros del taller, Bider tiene poder de varios tipos. Tiene dinero, experiencia, poder de seducción y, sobre todo, misterio. Poco después viene el golpe militar y el autor nos revela que esa nueva poesía que promovía Bider puede ser, quizás, la propia nueva y sangrienta realidad chilena. Después de una velada conversando de poesía con dos poetizas de su taller, Carlos Bider asesina a toda la familia. Previamente, el autor nos dice, está a punto de nacer la nueva poesía chilena. Asesinato en masa y poesía. Está a punto de nacer la nueva poesía y esa poesía se traduce en ese asesinato. Para confirmarlo, Bider reaparece convertido en piloto de la Fuerza Aérea. Un piloto poeta, que inevitablemente recuerda a futuristas italianos, como Marinetti, por ejemplo, el cual realiza acrobacias aéreas y escribe en el cielo de varias ciudades e incluso sobre la Antártica, poemas que pronto dejan de ser enigmáticos y literarios para acercarse a una literalidad francamente nefasta, patética y también un poco naiv. Ahí, cito, Bider salió lejos del aeródromo en un barrio periférico de Santiago. Allí escribió en el aire con letras de humo el primer verso, La muerte es Chile. El vanguardismo literario de Bider no se detiene en esas acciones poéticas, sino que lleva a su proyecto de una poesía material, los poemas de una nueva edad del hierro para la raza chilena, dice Bider, hasta su previsible extremo en ese contexto político histórico, que es el de la dictadura de Pinochet, el asesinato en serie. El autor sugiere que Bider es responsable de varias desapariciones de poetizas y su siguiente acción de arte constituye una de las escenas mejor logradas del libro. En un sencillo departamento de la avenida Providencia de Santiago y con un público de militares y algún intelectual afín a la dictadura, Bider exhibe una serie de fotos de cuerpos mutilados y probablemente torturados, presentándolos como otro poema de su autoría. Luego de ese acto extremo, Bider desaparece. Desaparece de este modo. A partir de esa noche, las noticias sobre Carlos Bider son confusas, contradictorias. Su figura aparece y desaparece en la antología móvil de la literatura chilena, envuelto en brumas. Se especula con su expulsión de la fuerza aérea en un juicio nocturno y secreto. Las mentes más disparatadas de su generación lo ven vagando por Santiago, Valparaíso y Concepción, ejerciendo oficios disímiles y participando en empresas artísticas extrañas. Cambia de nombre. En una revista de teatro aparece una pequeña pieza en un acto firmada por un tal Octavio Pacheco. El juego de palabras con Octavio Paz no es casual. Firmada por un tal Octavio Pacheco, del que nadie sabe nada. La pieza es singular en grado extremo. Transcurre en un mundo de hermanos siameses, en donde el sadismo y el masoquismo son juegos de niños. Cada uno se dedica a martirizar a su siamés durante un tiempo, o un ciclo, como advierte el autor, pasado el cual el martirizado se convierte en martirizador y viceversa. Pero para que esto suceda hay que tocar fondo. Otra vez tenemos aquí la figura conceptual del verdugo vuelto víctima, la víctima ha vuelto verdugo, el amo convertido en sirviente, en esta figura monstruosa, una especie de imbunche de los hermanos siameses. Luego Wider desaparece completamente de Chile, aunque como su apellido alemán lo denota, siempre volverá a aparecer. Indirecto, cada vez más remoto. La historia se reanuda cuando el narrador recibe en Barcelona la visita de un detective privado chileno quien busca por encargo de un misterioso cliente a Wider. El detective necesita al autor narrador para seguirle la pista a Wider, seguirla literariamente. Para ese efecto le trae un montón de revistas literarias marginales, frecuentemente de ideología fascista, y le encarga que descubra bajo cuál de los cientos de seudónimos que se ocupan en ellas puede esconderse el poeta Wider. El narrador acepta y cada vez más obsesionado, se enfrasca en la tarea hasta que descubre el tenue rastro de Wider, del poeta asesino. En realidad lo intuye como a través del estilo de ciertos poemas y artículos. Oye la voz del poeta maldito en ellos. El detective recibe esta pista, la sigue hasta el pueblo de Blanes, al norte de Barcelona, donde vivió el Bolaño Real, da con el posible Wider y quizás, todo el libro está lleno de estos, quizás lo mata. Pero antes de que eso ocurra, asistimos al encuentro final del autor narrador con Wider en el pueblo de Blanes. Así se describe esta escena. Entonces llegó Carlos Wider y se sentó junto al ventanal a tres mesas de distancia. Por un instante, en el que me sentí desfallecer, dice el narrador, me vi a mí mismo casi pegado a él, mirando por encima de su hombro, horrendo hermano siamés. El narrador experimenta una suerte de revelación. Esto es mío, ahí terminaron las comillas antes. El narrador experimenta una suerte de revelación, una identificación con el poeta asesino, como si descubriera que, comillas, Wider y yo habíamos viajado en el mismo barco, lo que lleva al autor narrador, por piedad o solidaridad, a rogar por la vida del asesino al que el detective va a ejecutar. Es mejor que no lo mate, dije. Hay la sugestión de una solidaridad gremial entre el narrador y Wider. Al fin y al cabo, ambos son escritores, se comprenden. Esta identificación con el mal, esta posibilidad de comprender, de incluso ser el malo, señala uno de los rasgos más ricos y pasturbadores de esta novela. En Estrella Distante, la poesía se une inextrincablemente al poder, inseparablemente. Pero no a cualquier clase de poder, sino a uno violento, guerrero, militar, o al menos militante. El asunto no solo ocurre en la derecha, o política. El poeta Juan Stein, tan admirado por sus discípulos de aquel taller, es sobrino de un gran general ruso de la Segunda Guerra Mundial, lo que da pretexto al narrador para declarar su fascinación y la de sus amigos por el general y sus campañas gloriosas y sangrientas. Luego el propio Stein se transformará en guerrillero en Nicaragua, en fin. En esta fascinación poética ante la violencia, no obstante todas las repulsas explícitas del narrador, hay algo de dandismo criptofascista, un fascismo escondido en el esteticismo radical de varios de estos poetas, pero no del narrador, y que Bieder lleva hasta su extremo, el asesinato en serie. En Estrella Distante, poetas de derecha e izquierda juegan con la poesía de la violencia y se encuentran con el poder poético más absoluto, el de la muerte. Bueno, y voy a dedicarle a mi propio libro cinco minutos solamente. No puse foto del autor porque ustedes lo tienen, tienen la foto aquí. El desierto relata la historia de Laura, una joven e idealista jueza chilena en la ciudad imaginaria de Pampa, hundida al momento del golpe de Estado en Chile del 11 de septiembre de 1973, del cual en estos días se cumplen justamente 40 años. Pocos días después de ese golpe, los militares llegan a establecer un campamento de prisioneros políticos en el desierto que rodea al oasis de esta ciudad. Los comanda un mayor de ejército llamado Cáceres. De inmediato se establece una repulsión entre el poder de facto del mayor Cáceres y el poder legal de la jueza, de la joven jueza en ese sitio que se llama Laura. Ella formula así ese conflicto. De pronto estaba muy claro, la ley se había desmoronado, la autoridad legítima había sido arrasada y entre las ruinas solo quedaba yo en mi tarima, tras mi baranda, completamente sola. El único poder constitucional que aparentemente había sido respetado. Esa jueza, armada solo de una balanza y una espadita de juguete, ¿sería capaz de hacer justicia en los tiempos de voluntad que se iniciaban? Presentía ya la respuesta a esa duda. La jovencita presentía, anticipaba que vendrían a pedirle justicia y que ella sería culpable de negarla. Ah, si solo hubiera llegado a ser culpable de eso, dice Laura recordando 20 años después. También desde el inicio se advierte el deseo sexual de Cáceres por Laura, así como la fascinación que ella experimenta ante el poder brutal de este oficial de caballería. Un día un prisionero condenado a muerte escapa y llega hasta la ciudad. Laura lo esconde mientras el mayor, furioso, decreta un estado de sitio y el registro casa por casa. Como no logra encontrar al prisionero, secuestra en su lugar a la estatuilla de la virgen patrona de la ciudad santuario. Esta imagen es vital para Pampa hundida, simbólica y materialmente, pues la ciudad, esta pequeña ciudad, vive de las enormes procesiones que cada año llegan a ella para una gran fiesta religiosa en donde se venera esta imagen. Por ello, una delegación de 10 ciudadanos encabezados por el alcalde van a rogarle a Laura que entregue al prisionero para que le sea restituida la imagen. Ella va al campamento y enfrenta a Cáceres. Vine a decirle que deje de buscar a su fugitivo, le dice Laura al mayor Cáceres, que no acose a la ciudad, que le he concedido al prisionero un recurso de amparo y mientras tanto lo he puesto bajo mi protección, donde usted no podrá encontrarlo, infórmele a sus superiores que voy a declarar oficialmente una contienda de competencia entre su justicia y la mía y que la llevaré hasta la Corte Suprema si es necesario. Ante esta ingenua declaración de legalidad de la joven jueza, Cáceres reacciona golpeando y azotando a Laura hasta que ella confiesa dónde tiene escondido al fugado. Luego de enterarse, Cáceres dice que volverá a azotarla. Ella, desesperada, pregunta por qué si ya reveló la información que el mayor quería. Y este responde, voy a azotarte para que me lo agradezcas cuando me detenga. Y en efecto, tras experimentar de nuevo ese terrible dolor, Laura descubre que nace en ella un abyecto agradecimiento. Era un paradójico, un primitivo, un abyecto agradecimiento, un deseo de agradar, de no hacer nada que pudiera sacar a Cáceres de su contemplación y por el contrario, de hacer todo lo que pudiera para demostrarle mi gratitud por el simple hecho. Pero este puede ser el hecho radical de una vida de que no me hiciera sufrir más, de que pudiendo hubiera decidido por el momento abstenerse él de poder más, de que pudiendo aniquilarme hubiera decidido dejarme vivir para que lo complaciera. Creo que sí, en ese momento, Claudia, esta es una larga carta que Laura le dirige a su hija, Claudia. Creo que si en ese momento, Claudia, él hubiera hecho el menor ademán de tomar nuevamente su regla, su norma, y en vez de azotarme nuevamente con ella, simplemente me la hubiera ofrecido para que la besara, para que la miera ese canto de acero enrojecido con mi sangre, yo la habría besado. Y es más, sin que él me lo exigiera, yo, la jueza, le habría hablado a esa vara, a esa tabla de la nueva ley que estaba conociendo y acatando y encarnando y le habría dado las gracias, no a él, a esa tabla. Gracias porque pudiendo, escogía, por el momento, abstenerse de poder más. Tras darle esta primera lección, Cáceres viola a Laura y ésta experimenta lo que denomina un orgasmo negro, una mezcla de terror y placer culpable. Por último, Cáceres le impone a Laura el siguiente pacto. Cada vez que ella venga voluntariamente a verlo y se someta otra vez a ese tormento y a esa violación, él liberará uno a uno los diez prisioneros condenados a muerte que tiene en el campamento. De ese modo, ella podrá sentir que está haciendo justicia y él podrá sentir el extremo de su poder, el de quitar o dar la vida. Este es solo un aspecto de la novela, pero es quizá la metáfora central de la misma. Prefiero no ser yo mismo quien saque conclusiones sobre mi novela, así que le cedo la palabra al profesor Alfonso de Toro de la Universidad de Leipzig. Cito, la novela de Franz, no siendo ni acusadora ni militante ni políticamente comprometida, sí es altamente política en su intención y estructuración. Si hay un mensaje es lapidario con el destino, a este no escapa nadie, ni el Estado ni individuos pueden engañarse con un silencio mortuorio y una hipocresía lacerante, ya que las cicatrices, las profundas huellas de la memoria son indelebles. Laura obtiene su catarsis como resultado de su coraje para después de 20 años enfrentarse al pasado y darle un futuro a su hija y a sí misma, pero eso pertenece a la parte de la novela que no voy a contarles para ver si tengo suerte y ustedes la leen. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, Carlos. Bueno, tenemos por lo menos 25 minutos para conversar con Carlos. Yo quisiera comentar antes que, bueno, lo trae acá su mérito propio como escritor, yo creo que no, eso está fuera de toda duda, pero bueno, se ve en el caso de Carlos la coincidencia de que es también chileno, está, como él decía, el 11 de septiembre por conmemorar el 40 aniversario de ese hecho horrendo que fue el golpe de Estado contra Salvador Allende. Luego, bueno, por acá tenemos también un libro de cuentos de Carlos. Digo libro de cuentos a reserva o con reserva porque tiene también mucha novela La prisionera, ¿no? Ya es el título en lugar de La prisionera y otros cuentos, se llama nada más La prisionera y todos ocurren en Pampa hundida y personajes que entran y salen de distintos relatos como si fuera en vez de un libro de cuentos más bien una novela con distintas entradas más o menos autónomas cada una. Y bueno, pues ya comentó él sobre la obra que hasta el momento más se le reconoce que es El desierto que incluso Fuentes le incluye en su canon del siglo XXI vean a qué grado el reconocimiento de que goza esa novela. Bueno, yo voy a comentar algo, un punto específico sobre lo que él ha dicho y ya luego vamos a conversar entre todos. Decías, Carlos, a propósito de la novela de Donoso, al final que esto de la autorepresión como fuente de poder en la aristocracia y pensaba que a propósito de tu literatura y específicamente pienso ahora en este libro La prisionera, habría que extender eso también a otros sectores porque pienso que es el caso de Bruno o de Boris Mamani en esa escena famosa del cuento que le ha titulado al libro en que está sentado con la muchacha que es prisionera o bueno, que es prisionera y que va a liberarse si Mamani la contrata o más bien acepta el ofrecimiento de ella que es que él le proponga matrimonio muy raro esa escena ella le descubre que en realidad el poder suyo ha consistido en autorreprimirse en disciplinarse y en fin tratar todos sus asuntos como mismo trataba aquellos animales que se encargaba de sacrificar entonces no sé si te parece Carlos esta extensión que estoy haciendo porque en el caso de Mamani es un descendiente de indígenas que sin embargo bueno, pareciera entonces que es como algo más extensible no solamente de la oligarquía este sistema de reprimirse a sí mismo como una manera de garantizar el poder sobre los otros o sea que están comunicados el poder sobre sí y el poder sobre los demás Sí ¿Aló? ¿Está funcionando? Sí está bien observado te agradezco la pregunta es un tema que a mí me interesa yo creo que desborda con mucho al asunto de las oligarquías eso sería una lectura de este de este aspecto del poder muy limitada yo creo que ese tipo de represiones que hacemos todos para digamos asimilarnos a ciertos tipos de orden externo que nos facilitan llegar a conseguir metas en la medida en la medida en que reprimen nuestros instintos son una fuente de represión y al mismo tiempo de poder entonces el poder que ha construido Mamani lo ha construido sobre la base de reprimirse a sí mismo y la prisionera paradójicamente creo que esa es la metáfora en juego en ese cuento es más libre vale entonces bueno yo no quisiera absorber esta conversación con Carlos no sé si alguno de los presentes a partir de lo que ha escuchado o lo que ha leído de Carlos quisiera comentar algo y seguramente sabes ya Carlos que en los programas académicos de varias carreras está incluida la materia literatura y poder en América Latina que me parece un acierto muy grande de quienes lo decidieron y bueno entiendo que quizás entre los presentes pues alguno toma la materia quería comentar en el caso de Carlos díaz un rato su condición chilena su condición en fin la experiencia del 11 de septiembre de 1973 que él por cierto comenta ahora en el domingo salió en Milenio un artículo suyo sobre su propia experiencia de ese suceso y lo que significó en su familia este acontecimiento pero pensaba también por si los presentes quisieran animarse en esa dirección que Carlos bueno es autor de una novela que no he comentado acá el lugar donde estuvo el paraíso que fue llevado al cine después con cuatro o cinco años luego y quizás alguno de los presentes quisiera también preguntar o interesarse en esa dirección de bueno esta especie de traducción de la literatura al cine incluso en este caso un cine español español enfocó en este caso como fue Octavio Pacheco hablando de Octavio Paz desde su punto de vista cuál sería la mirada sobre el poder en México también nos estamos reprimiendo nuestras pulsiones para poder dar paso a este orden civilizador del gobierno priista ¿en qué problema me pone usted? yo he venido no sé unos trataba de sacar la cuenta hoy día debe ser como la décima vez que vengo a México y desde luego también he leído literatura mexicana tengo un gran cariño por este país no es pura pura fórmula que lo digo seguramente son más de 10 veces pueden ser unas 15 veces y nunca he entendido nada de la política mexicana el único consuelo que tengo es que le he preguntado a gente muy inteligente de aquí que me ha dicho nosotros tampoco entendemos nada la única otra política tan compleja como la mexicana que yo conozca es la política argentina y probablemente eso es porque aquí el hecho del poder está más desnudo de justificaciones ideológicas sorprende al extranjero el iba a usar una palabra muy dura pero después me arrepiento de estas cosas el cinismo y en realidad no es cinismo es ingenuidad tal vez con la cual aquí muchos políticos dicen bueno pero si es que lo que importa es conseguir el poder para qué hacemos esto por el poder más desnudo quizá de pretextos ideológicos que constituyen una hipocresía frecuente en otros sistemas en el chileno por ejemplo en Chile ningún político va a dejar de argumentar que lo hace por los altos intereses de la nación pero bueno ya les digo yo no entiendo nada de política mexicana pero me parece que ustedes han producido gran literatura no sólo de ficción sino que ensayos como ese usted mencionó a Paz como el laberinto de la soledad por ejemplo que me imagino están inspirados en el mismo enigma si buenas tardes Carlos Franz bienvenido a nuestro campus soy María Luisa Parragués profesora chilena canadiense mexicana así me tocó vivir a mí el 11 de septiembre de 1973 salí con mi familia a Canadá y ahora llevo ya muchos años viviendo en este país felizmente me encantó ver la línea argumentativa que tiene del poder en la literatura e inmediatamente me saltó a la mente una obra de la muerte y la doncella que seguramente algunos ya han leído en su visión de la literatura chilena yo lo digo como hija hija de padres que estuvieron muy involucrados existe un un fantasma como le llamamos el fantasma del 73 toda la literatura no toda pero una gran parte de la literatura chilena tiene ese fantasma del 73 lo cual se entiende pero desde su perspectiva sigue presente sigue tan presente hoy en día como lo fue para quienes escriben como usted por ejemplo gracias si bueno otra vez me voy a usar impúdicamente como ejemplo yo le he dedicado tres novelas que tienen como escenario y catalizador digamos el golpe de estado y sus consecuencias la dictadura de 17 años en fin y a estas alturas la verdad es que estoy muy cansado del asunto y la novela que estoy escribiendo ahora he intentado deliberadamente situarla en el siglo 19 creo que para evitar toda tentación de hacer yo mismo extrapolaciones de tipo político a propósito de este asunto sin embargo yo creo que efectivamente el fantasma seguirá rondando mucho tiempo rondará de diferentes maneras ustedes ven que la literatura española contemporánea 70 y más años después de la guerra civil española sigue siendo recurrente ese tema en ella pero adopta nuevas formas creo que los jóvenes escritores chilenos hoy algunos de ellos otros no para nada pero algunos de ellos están escribiendo sobre esto con una libertad imaginativa mayor que las generaciones que vivieron directamente ese fenómeno no necesariamente esto es una ventaja es una ventaja porque es libertad imaginativa pero también es podríamos decirlo una desventaja o un riesgo involucra un riesgo el riesgo naturalmente es frivolizar una experiencia utilizarla exclusivamente por su valor dramático decir bueno todos tenemos que escribir nuestra novela del golpe porque ahí es donde hubo sangre y eso lo hace más interesante comparado con la actual vida política chilena que es bastante poco interesante por contraste solo por contraste lo digo lo mismo ocurrió en España las nuevas generaciones que escriben sobre la guerra civil sin haberla vivido directamente lo hacen con una gran libertad para imaginar situaciones que a lo mejor dos generaciones atrás ese tipo de libertad habría sido casi sacrílega tomarse esas libertades con asuntos tan graves así que hay hay de bueno y hay de riesgo y al mismo tiempo hay corrientes y hay escritores que no están tomando para nada esos temas sino los más actuales los más inmediatos no políticos también bueno yo le agradezco que haya traído a José Donoso que me gusta mucho como escritor y ahora que usted hablaba del poder me doy cuenta bueno que con la cuenta de esta importancia que le conceden al espacio incluso más allá del 11 de septiembre porque pienso en otra novelista María Luisa Bombal que narra bueno al menos en una de sus desde la mortaja desde 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 el ataúd que es esta 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 idea o esta tendencia bueno a privilegiar el espacio narrativo en el espacio concreto en una casa en el desierto por qué usted como lo como lo piensa desde su creación bueno ahí entro dentro de un problema pero ya me metí en él al hablar de mi propio libro yo trato de no ser demasiado consciente en términos teóricos de lo que estoy haciendo porque en primer lugar porque no tengo las herramientas teóricas yo no soy un crítico literario pero luego para no perder justamente ingenuidad y frescura yo creo que toda narración tiene un espacio no es que se privilegie especialmente al espacio en las en las novelas chilenas si no es una casa es una ciudad si no es una ciudad es un un paisaje pero es cierto que ciertos espacios se cargan de connotaciones y que el escritor que opera sobre ellos si tiene cierta cultura literaria no puede dejar de incorporar esos significados que ya vienen en la casa de los espíritus la casa significa algo muy muy concreto y creo que Allende debe haber estado consciente de ello y en mi propio caso el paisaje ha sido muy importante en mis narraciones a mi me importa mucho usarlo de un modo muy tradicional que es el paisaje como espejo emotivo de de las bueno de las emociones de los personajes es un recurso anticuado melodramático cuando uno está cuando hay una escena de tensión puede que el cielo esté como ahora pero a mi me gusta mucho usar esos recursos tradicionales y la gracia está por supuesto en hacerlos de nuevo hacerlos de otra forma creo que incluso mayor desafío en el caso del desierto en particular la novela fue a parar al desierto yo no supe por qué al principio y luego cobró cada vez mayor valor simbólico porque hay una especie de desierto moral que rodea a estos personajes es decir están en una nada moral hay un punto cero de la de la ética esta jueza que encarna la ética que es una joven idealista brillante además muy inteligente muy informada descubre unas honduras dentro de su propio ser en las cuales se pone en juicio toda esa moralidad que ella tiene y se ve capaz de transgredirla entonces el desierto me pareció que era una buena metáfora de eso también es el lugar donde los profetas se van para ponerse en contacto con Dios o con el diablo una pregunta más Donoso se sigue leyendo en Chile me parece que es un gran escritor bueno al menos aquí es más difícil encontrar sus libros ya que ya no está aquí ¿qué pasa en Chile? no se lee tanto como debiera pero sí está en el sílabo de cursos universitarios algunas de sus obras más fáciles porque El Obsceno Pajaro de la Noche es una novela de lectura relativamente difícil pero algunas de sus obras más fáciles como esa espléndida novela El Lugar Sin Límites del cual se hizo esta película aquí magnífica por lo demás la de Ripstein ¿no? sí así es se lee no es un bestseller nunca lo fue y nunca lo será pero se lee alguien más yo quisiera comentar nada más ya casi que salida pienso a propósito de la narrativa de Carlos a mí me asombra su capacidad para crear personajes yo pensaba y se lo comentaba con algunos colegas que la crítica así más digamos más de los 70 80 para acá no usa mucho el término penetración psicológica pero creo que es un mérito grandísimo de la narrativa de Carlos yo me quedé impresionado con en fin no solamente esta hondura que está comentando él de los personajes sino a la hora de relacionarse entre ellos los datos que salen que se insinúan a veces a mí en fin eso me tiene muy muy asombrado en el caso de Carlos incluso yo diría que él mismo lo estaba insinuando no es un narrador que se singularice propiamente por digamos vamos a hacer metaliteratura o rasgos de esa índole pero creo que no lo necesita de más aunque por supuesto también lo hace porque ahora estaba pensando por ejemplo en el amante imaginario que es un cuento fabuloso por cierto ahí se lo recomiendo fabuloso ese Andrade ese Mario Fernández imagínense que es un un periodista que ha ido a parar a Pampa Undida esta ciudad ya onetiana tiene mucho donetti tiene mucho Juan Carlos donetti ese lugar que ha creado Carlos la Santa María donetti y pensaba bueno este personaje intentó hacer carrera en Londres o sea en fin un posgrado no lo consiguió lo mandan con 25 años esa Pampa Undida ya lleva 25 más y tiene un programa radial tiene taller literario resulta que para que tengan idea por donde voy con esto de metaliteratura o parecido resulta que hay un una señora una especie de Madame Bovary que también asiste a sus talleres y al parecer se ha enamorado de él o en fin ha creado alguna situación de suspenso que ha dado pie para que el esposo de la señora se sienta incómoda o incómodo perdón porque la señora quiere irse o en fin separarse del señor y resulta que el señor le pide a Mario Fernández al periodista que le comente sobre el valor del cuento que le va a referir y sobre todo que le ayude con el desenlace y el cuento que le refiere coincide con su propia vida como es la sospecha que ha sido y entonces bueno como que hay una carga metaliteraria tremenda con este personaje de ficción que a su vez va a contar a este otro personaje su propia vida pero en clave de cuento para que le ayude con el desenlace en la sospecha de que ese personaje es el hombre que está un poco agrietando todavía más la relación de él con su esposa entonces digo esto porque ahora lo rectifico ahora lo que sí tiene esta nota más tradicional narradores en tercera persona estradiégéticos intradiegéticos etcétera pero tiene también esa marca que me parece muy significativa más allá de eso insisto que me parece que la gran marca de carlos está en esa fineza para calar la psiquis de los personajes con los que trabaja y cuántas pulsiones cuántas represiones etcétera se van revelando en la comunicación con otros y bueno les comentaba hace un rato me parece que el caso de ese Boris Mamani con la prisionera en el cuento homónimo es antológico es de antología como para ilustrar este rato que voy comentando de Carlos ahora Carlos una pregunta quizás más personal quizás preparaste esta presentación un poco al paso de las lecturas que tienes más a la mano pero yo pensaba un poco en la presencia específica de la poesía y en fin pensaba desde luego en esta parra que es un referente inaludible en el caso chileno pero también en Surita y en otros poetas que estuvieron muy sacudidos por la experiencia del golpe de estado y que además de inmediato dieron cuenta de ella de alguna manera en purgatorio ante paraíso en el caso no sé si quisieras comentar algo de eso o si ya estás cansado y prefieres que nos vayamos no, una sola palabra para los que conocen la poesía de Surita la primera poesía de él situada en unos desiertos mentales imaginarios unos desiertos que son equivalentes de abstracción matemática en algunos momentos tienen que ver con mi imagen del desierto en esa novela reconozco la afinidad y la afiliación gracias y la afiliación de abstracción y la afiliación de abstracción de abstracción de abstracción de abstracción de abstracción y la afiliación de abstracción de abstracción de abstracción